Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate, vamos a ir sumando más temas sobre la mesa, que ustedes han puesto más temas, pero también hay otro tema, hablamos de la ley electoral, estamos viendo como la junta electoral se está definiendo por un lado, por el otro, por la otra vez de denuncias que está habiendo de, vamos a decir, claro, de un partido al otro partido, que incumple o no incumple que la propaganda no es una propaganda que si el acto, que si la inauguración como están viendo ustedes este mundo de pisándose los callos uno a otro yo creo que es normal normal no es, no es normal que se pise los callos normal que se pise los callos porque quizás se ha excedido un poco el tema de la publicidad electoral sin ni siquiera mejor hacer peticiones de voto ni hacer grandes campañas, pero si se ha desmadrado un poco, nosotros el partido socialista de Telde pues nos hemos visto también en esa tesitura un requerimiento de la junta electoral pero que no ha sido un problema nuestro, nosotros teníamos contratado dos vallas con el eslogan que íbamos a utilizar en Telde no usábamos imágenes ni pedíamos votos ni nada pero si es verdad que hay que retirar esas vallas en pre-periodo una vez iniciado declaradas las elecciones pues hay que retirar toda la publicidad que haya y ha sido más un problema de la empresa contratada que no es una gran empresa pero que supongo que en estos días todos los partidos y todas las vallas ha sido un trabajo grande y quedaban colgadas las nuestras y no sé si alguna más de algunos partidos por ahí pero se solventó sobre la marcha con la llamada de urgencia de los correos y esta mañana se retiraron y supongo que los demás partidos pues otro tanto lo mismo es verdad que la nuestra es a a petición o a denuncia de coalición canaria ¿no? que creo que dos vallas que teníamos nosotros y 500 que tenían ellos pues a ver que daño que daño electoral podían hacer pero bueno es así es la realidad y cuando se falla pues hay que que asumirlo y cumplir con la con la norma ¿y cuál es el señor Ganader se puso en contacto con ustedes? no para nada denunció directamente a la junta electoral en primera instancia fue el 8 para atrás porque no no le parecía que lo que se mostraba fuera electoralista y más ahora para las generales y ya luego en segunda instancia una segunda reclamación pues el juez de la junta lo decidió y así lo requirió pero vamos que estaba previsto retirarla solo que se demoró en el tiempo no por cuestión nuestra sino supongo que por el exceso de trabajo de este tipo de empresas es curioso bueno pues tenemos vallas que están fuera de ordenación en este caso es ilegal por llamarles así incluso hay denuncias y hay una ley de la DGT sobre todo las vallas que están en la Gran Canaria 1 y quien gobierna no la han mandado a retirar que se denuncie para que retiren la propaganda esto es el punto al revés que por cierto solo nos denunciaron una de las dos pero las dos fueron retiradas porque estaban así en el plan bien eso no pinta bien está bueno independientemente de que es cierto que hay un debate también abierto por el tema de vallas publicitarias sobre todo en el entorno de la Gran Canaria 1 pero por varias razones una es por esa que tú acabas de decir por que despistan o pueden alterar la atención que deben tener sobre la carretera los conductores inclusive hay una ley que lo que establece es que ese tipo de espacios publicitarios pueden destinarse a aquellas medidas a publicitar aquellas medidas o aquellas conductas que inciten a prestar una mayor atención sobre el tráfico y está regulado así en la ley pero también por otra cuestión que es la cuestión del embellecimiento de nuestro paisaje o lo mismo ver un paisaje en su estado natural que no verlo porque lo que lo tapan son precisamente elementos artificiales como son las vallas pero bueno no desviándonos del caso que nos ocupaba que es la propaganda o publicidad electoral nosotros consideramos que en Nueva Canaria es que en política no todo vale y por tanto no solamente intentamos no practicar este tipo de cosas sino que también reconocemos positivamente a todas aquellas organizaciones que no se prestan a este tipo de actos máximos cuando están regulados por ley entendemos que esto no es una cuestión de un posicionamiento político por esa razón de decirle al otro que no por darle como se suele decir un toque de atención al otro por el mero hecho de que estamos en campaña sino que consideramos hay unas normas democráticas y si nosotros creemos en una democracia y queremos hacerla real pues debemos considerarla y estimarla de forma plena y absoluta y una vez cumpliendo todos sus preceptos todas sus reglas y evidentemente llevándola a cabo por tanto estamos totalmente en contra de esa política del todo vale de que todo parezca que pinta bien estamos totalmente en contra de eso si pero yo me quedo por lo menos permítemelo entérdeme que es medio perplejo porque si una denuncia que hace coalición canaria en este caso a la junta electoral para que retire la valla y una de las locas que lleva coalición canaria junto por telde porque lleva un consenso porque quiere un diálogo porque entre todos podemos sumar yo pienso lo primero para dar pie a esa esloga es llamar a la formación política en la cual usted no está de acuerdo y decirle oye retira eso porque no está bien pienso yo y acto seguido si no lo ha retirado pues lo denunciaré a la junta electoral digo yo por lo menos el flet play que le llama por lo menos digo yo cuando presumimos del diálogo del consenso y de todas esas cosas que siempre quedan bien pero vaya diálogo el consenso cataplán sobre la marcha cuando el discurso no es coherente y cuando uno dice una cosa hace la contraria y después pretende justificarlo con mil historias que lo que está haciendo no está haciendo por algo concreto pero es que no solamente en el pleno de Tende se aprobó que las vallas de la Gran Canaria 1 por envellecimiento había que quitarlas o sea que telde iba a hacer todo lo posible y Gloria Cabrera como concejala de urbanismo en ese momento y en este momento actual dice que va a poner todo su empeño en que eso ocurriera y no solamente eso es que las quitamos la Gran Canaria 1 la ponemos en todo Tende lo llenamos de vallas con las caras de todos ellos y con no sé qué o sea me parece que no tiene sentido y son cosas que tú dices bueno es una es una tontería al fin y al cabo pero es que no lo es porque si son capaces de hacer ese doble o triple discurso en un momento dado en eso lo pueden hacer en cualquier otra cosa y es lo que a mí me preocupa por ejemplo la pantalla que está en la rotonda de ahora que es una pantalla que si una valla despista un monitor LED con luces con imágenes con tal con no sé cuánto que el propio gobierno de Telde dice que no tiene actualización y que no debe estar ahí pero es que luego aparece publicidad de los candidatos en la pantalla quiero decir no hay por dónde no hay por dónde cogerlo y levantamos una terraza porque es ilegal pero no quitamos aquello porque a mí me interesa que la publicidad esté y la visibilidad esté y porque en campaña todo vale ya por ejemplo ya lo decía una fiscal que ahora no iba a seguir revolviendo ciertas cosas de los casos que nosotros tenemos ahora mismo en proceso judicial porque es que ahora viene la campaña y no se va a meter en un momento donde hay un candidato que puede estar que se pueda ver afectado o sea la justicia me entiende de tiempos electorales y entiende que ese candidato puede ser bueno o malo pero vamos a dejar que pase todo esto que corra el agua y después ya vemos hay unos discursos y hay unas incoherencias que es lo que hace que este mundo que podría ser súper bonito al final que es intentar cambiar la realidad que tienes a tu alrededor y ya no estamos hablando de cambiar el mundo sino cambiar esos micro mundos de alrededor que al final nosotros como ayuntamiento de administración más cercana tiene que atender esa realidad al final te encuentras con ciudadanos que nos metan a todos en el mismo saco porque entienden que todos somos iguales y entienden que todos vamos a usar 95 vallas en nuestra campaña nosotros nunca hemos usado una valla porque si estamos en contra de que estén afeando el entorno natural de esta ciudad de Telde no voy ahora en campaña como interesa para tener mayor visibilidad pues voy a contratar 8 vallas y una esquina y otra otra y después voy al pleno y voto en contra de ellas no puede ser igual que yo creo que habría que ordenar de alguna forma esta es una opinión muy muy personal mía el tema de la cartelería en campaña electoral quiero decir no podemos llenar esta ciudad con 150.000 carteles en todas las farolas de todos los candidatos porque eso surge efecto el primer día el segundo el tercero forma parte del mobiliario urbano de la ciudad y es que no pinta nada hay ciudades y ciudades modernas que tienen ciertos sitios en la ciudad en las 40 plazas hay un el ayuntamiento pone una estructura donde se pone el cartel de cada candidato y la ciudadanía ve donde está sin necesidad de que haya 300.000 carteles que estén ahí sin sentido medioambiental de impacto visual y y y de belleza del paisaje y sobre todo medioambiental con el gasto del papel en la cartelería yo es que no lo ahí me cuesta muchísimo el momento de la campaña del momento de la cartelería de los soportes de no sé qué porque creo que que el trabajo es otro y el trabajo de la campaña o de un político de una formación política tiene que ser está claro que la ciudadanía tiene que conocer a los candidatos perfecto está claro que vamos a ir formaciones que tienen más responsabilidad menos y tienen que conocerlo vale lo veo bien pero ordenarlo de alguna forma yo creo que hace falta en la ciudad ordenar el tema de las campañas porque se vuelve lo que ya ve que pone el cartel más grande y a su líder que sobresalga por encima del otro y por encima si al final eso no da votos y está totalmente materializado y cogemos los datos quiero decir cualidad en Canarias en la legislatura anterior mandato anterior puso no sé cuántos mil por todos lados cogió dos mil votos dos mil y algo quiero decir no es proporcional el tamaño de ciertas cosas con el rédito entonces al final ordenemos eso pongámoslo de acuerdo bueno nos ponemos de acuerdo en cosas concretas nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos una campaña pero yo creo que está totalmente sobre mi idea y que en campaña no todo vale como dice José Luis es un hecho yo creo que hay que jugar en una serie de condiciones mínimas y aceptar las reglas del juego y jugar porque sobre todo el que quiera ganar las elecciones ahora en un mes tiene un problema a mí que ahora se presenta un candidato de Vox por ejemplo no al final se ha retirado no al final se presenta cogieron a otro y se van a presentar con qué garantía si no han hecho nada por la ciudad ni han trabajado qué candidatura con qué planteamiento sales a la calle pero el índice se puede presentar no si no digo que no pero el problema el problema es que estamos acostumbrados a las campañas de marketing superpotentes y el político o la política se tiene que hacer creo yo bajo mi punto de vista y esto es mi punto de vista de otra forma y se tiene que hacer con la gente y construyendo desde un desde un andar y desde un acompañar también eso tiene que hacerlo a los partidos porque hay partidos de formaciones políticas que se presenten y resulta ser que de los cinco primeros de las formaciones políticas no son de la formación política por lo menos su trayectoria en la política si no viene y aparece y le dice a todos los compañeros y compañeras que han estado cuatro años trabajando mira pues ni en la reserva don Seu te invito para que te rías un poco si quieres que veas la viñeta de hoy de Padilla a ver y después sí que me mandan un guaso con el tema de los carteles pues bueno yo creo que al final yo no sé si el Partido Popular no he visto creo que el Partido Popular no ha puesto pero si ha puesto alguna que no la deje para el final yo creo que aparte de las vallas publicitarias porque es verdad que Asmoa el Partido Socialista le han denunciado las vallas Coalición Canaria ha puesto vallas por todas partes ya no vallas sino que yo he visto las formas en Canarias por ejemplo en kioscos en tiendas en una pared pegada a la cara de Larry Barrio y los retoques que le han hecho pero bueno aparte de eso como a Bravo de la Una también que le han quitado 20 años que malo eres que malo eres un poco de Photoshop y aparte de eso creo que también es importante porque después he visto Nueva Canaria por ejemplo llenar toda la zona del noroeste de Gran Canaria las caras de Teodoro y el candidato que tienen ellos por guía que no me sabrá el nombre que es alcalde lleno de carteles de Nueva Canaria también es decir que es lo de siempre pero aparte de eso hay otro debate que no ha estado dices tú que no tenemos un consenso de lo que va a ser pero hay otro debate y es el de las redes sociales que los candidatos a día de hoy tienen mensajes en las redes sociales y como ojan bingo el tema de la ley de las vallas y tal y no se dice las redes sociales pues Román Rodríguez por ejemplo tiene anuncios en Instagram por ejemplo dime tú si es lícito o no lícito porque lícito es pero es moral o no es moral que el alcalde de la forma en Canaria Augusto Hidalgo use el dinero público por ejemplo de la cuenta como alcalde de la forma en Canaria para hacer campaña porque él hace desde su cuenta de alcalde por ejemplo lo hace en su casa con un portátil estoy aquí en mi casa recibiendo vuestros mensajes y demás yo soy un alcalde comprometido y quiero seguir ganando la forma en Canaria eso es lícito sí pero es moral no es moral que se usa el dinero público para hacer campaña electoral y lo usa a través de las redes sociales o día de pagarlo el partido socialista y no los ciudadanos de la forma en Canaria por ejemplo yo creo que es un tema también a tratar o como por ejemplo también lo hace Antonio Morales que también tiene publicidad o Nardivar es decir he visto la publicidad de mucha gente y que la siguen manteniendo en esta época que en teoría no se puede pero como no es ambiguo en la ley electoral actual porque no se ha modificado con las nuevas tecnologías parece que la Junta Electoral no lo prohíbe es decir yo creo que es un debate no lo puede controlar tampoco en exceso claro pero al final el no respetar las normas pues oye al final deja decir que si el juego democrático es limpio si queremos jugar limpio no queremos jugar limpio y eso y aparte del tema de los carteles y demás pues yo también estoy de acuerdo que hay que reducir el tema de los carteles y vallas en las calles a veces queda en excesivo porque por ejemplo además lo que han dicho los ayuntamientos es vamos a reducir para que se vean menos carteles vamos a reducir las calles y las vías públicas para el tema de las vallas pero claro como es menos espacio más carteles por farolas hemos visto farolas que van de arriba abajo faltan a más que llegar al nido de la paloma arriba y ocupar el espacio pero bueno poniendo un poco de humor al asunto creo que sí que hace falta llegar a más acuerdos si no se pueden poner en la gran canela euro pues que no se pongan y demás y hace falta más conciencia la verdad más conciencia no y más respeto de las normas si yo no sabía que el pleno municipal del ayuntamiento de Terde lo había prohibido y bueno pues yo invito a todos los partidos políticos que han puesto vallas al lado de la gran canela euro pues que las retiren flip play oye después ¿en qué situación se quedaría bajo la valoración usted ya hacía hincapié al inicio pero ¿en qué situación se quedaría Canarias después de los resultados generales? pues después de estos resultados generales tenemos las elecciones municipales la insular y la regional afectarán esos resultados generales a la intención del voto de la ciudadanía en reflejo al cabildo a las municipales siempre sabemos que vota al alcalde o a la alcaldesa o al candidato al alcalde o a la alcaldesa porque lo conoce por esto por lo otro porque le cae más simpático o menos simpático pero se aleja un poco más lo que son los diputados y diputadas que algunos no conocemos de otras siglas pero bueno ahí está está claro que la primera encuesta estamos hablando de la encuesta del SIS pero la primera encuesta y el primer dato real que vamos a tener para manejar estas cosas va a ser los datos de las elecciones generales del 28 que eso va a marcar indiscutiblemente lo que va a pasar para el 27 de mayo porque imagínate que el PSOE arrasa o el PSOE se mete un batacazo brutal eso va a afectar a nivel municipal a los pequeños partidos los partidos no solamente locales podemos escapar un poco pero también nos viene sobreseído pero está claro que si el Partido Popular o Ciudadanos viene con una marea naranja brutal pues la continuidad de esa marea puede seguir estando un mes más tarde que a lo mejor si uno ha estado todas juntas el 27 de mayo como se había hablado una vez podría ser más o menos cierta yo no lo sé porque aparte de que no he estudiado sociología y no sé cómo puede caminar ese tipo de historias creo que al final el voto de la encuesta el voto útil al final el voto de verdad va a ser cuando la gente vaya a votar y tengamos esa historia pero que va a afectar al 27 de mayo claro condiciona por todos lados creo yo es mi punto de vista que no hemos enfocado las elecciones generales las elecciones municipales insulares y regional pero la una de las europeas nadie las nombra nadie ni las nombra tú sabes quién se ha presentado a las europeas de todos los partidos es que no se ha oído es que no hay esa información a nivel general si uno va buscando lo encuentra pero quiero decir que no te lo estropiezas ni te lo encuentras porque como que Europa queda muy lejos de los candidatos a Europa al final va a ser la beneficiada de las elecciones municipales o la perjudicada o la gran olvidada yo también comparto de que las europeas han pasado se estaba hablando de las no y también están las europeas que se han convocado las generales las europeas se han olvidado y por ejemplo conozco que hay proyectos que ha hecho el parlamento europeo con un montón de jóvenes de que todos los partidos políticos han participado que han ido a las universidades han ido a espacios educativos aquí en Canadia por ejemplo para pedir el voto a los jóvenes y que no se queden en casa lo que es muy importante pero bueno yo creo que es verdad que son una de las grandes olvidadas porque creo que a lo mejor como Europa nos queda tan lejos y parece ser que es importante saber quién va a ser el próximo alcalde porque va a mantenerme la calle limpia o no cuando abro la puerta y demás pues yo creo que al final perdemos esa visión europea pero bueno porque al final en Europa es donde viene los dinero y hoy se toma decisiones importantes porque por ejemplo que ahora puedas ir a Europa y no te cobren las llamadas allí y te mantengas la tarifa pues es una cosa del parlamento europeo y no del gobierno nacional Tino yo creo que las generales al final los partidos estatales pueden tener esa reón en reflejo de las municipales pero quizás no tanto yo creo que el ejemplo más claro en Telde en 2015 el PSOE estaba en hora baja a nivel nacional y aquí en Telde se consiguió duplicar el número de concejales el PP estaba gobernando en España una mayoría absoluta y en Telde pues no tuvieron unos resultados como habían tenido en otras elecciones Miami estaba el contexto del plan ajuste de las escuelas pero también anteriormente tuvieron el contexto del caso Faigán y solo perdieron un concejal pero tú imagínate imagínate que imagínate nada más imagínate rodadilla en cabeza cortadilla en cabeza imagínate que en las generales los resultados que acaba de dar el dato sí pues los obtenga el Partido Socialista pero en las regionales Ángel Víctor Torres no lo tenga pues en el Cabildo todavía no se lo ha visto ni se lo ha esperado pero bueno ahora aparece y como aparece y sobre todo con las políticas sociales y con la ley de dependencia todavía no lo ha dicho el señor socio de gobierno Antonio Morales oye ¿qué has hecho con los viejitos de la residencia de Agüime? ¿cómo se tocó raza eso? no, no está ausente y cuando le he dicho presente dice no estamos pero bien esas son las políticas sociales está el PSOE de Ferrar y el PSOE del Cabildo Insular encabezado por pero imagínate que tengo un batacazo que no tenga esos resultados de ese ajo en rodilla en cabeza yo voy a darte la imagen esta me ha gustado lo de uno que es así pero ahora me gusta esta imagen más más no sé eso depende de cada partido pero yo creo que si hay una tendencia de que bueno se han presentado las elecciones municipales y un partido político X el que sea ha perdido votos en la mayoría de los sitios pues creo que es una tendencia si yo por ejemplo pienso que en Gran Canaria se presenta el Partido Popular vamos a hablar y de los 20 municipios suben todos pero en uno se pega una gran caída pues a lo mejor podríamos tener que exigirle responsabilidad yo creo que hay que ser un poco autocrítica en los partidos políticos y no dejar pasar a veces ese tipo de cosas porque cuando ocurren este tipo de cosas es que algo ha fallado y entonces hay que hace falta asumir responsabilidades que puede ser la dimisión o no del candidato o tomar medidas y hacer frente a la situación yo creo que si un partido político pierde un gran peso político pues tiene que saber que ha pasado y tomar acciones si no toma acciones pues se ve que las siguientes elecciones la va a ir peor pero eso como siempre es por la culpa de entrenador llamo a un entrenador y ponemos otro de los jugadores y juega se corta la cabeza se corta la cabeza se ve la imagen esta mola pero vamos a ver son resultados el auge el auge y dice oye que pasó y sobre todo por lo que estamos viendo esta semana tenemos la visita hoy está Alberto Rivera el fin de semana me parece que el viernes viene Pablo no sé si es el viernes o el sábado Pablo Iglesias Pablo Iglesias después viene Pedro Sánchez el domingo y el lunes viene otra vez Pablo Casado otra vez Pablo Casado otra vez por lo cual Pablo lo ha cogido cariño a Gran Canaria Gran Canaria y Canaria es que la última ruta estuvo La Palma Tenerife Lanzarote Fuerteventura y Gran Canaria cinco islas me gustaría saber que candidato nacional recorre cinco islas en dos días la asignatura pendiente de la Gomera pero claro aquí está Casimiro y el hierro no me hay que visitarlo yo creo que va a haber reflejo va a haber reflejo sobre todo a nivel cabildo y parlamento de Canaria va a haber reflejo de lo que van a ser las elecciones generales en las europeas la tendencia según las encuestas también va a ser muy parecida a las encuestas que se marajan a nivel nacional pero todo está en que el 28 de abril como dice Rubén va a ser la mejor encuesta ahí ahí va a determinar cuál va a ser el arreón que pueden tener los partidos o no y luego yo creo que a nivel local estoy de acuerdo contigo se vota más a las personas a las listas que vayan las que conformen los equipos a si le ha llegado durante ese mandato estando gobernando estando en la oposición si crees que pueden ser las personas adecuadas para llevar la ciudad y quizá no se miren tanto las siglas hombre ahí pueden ganar mucho los votos pues se han cambiado de partido para acá para acá si le van a votar votan yo voté por ti ¿por qué votaste? pero si ya yo no estoy ahí hace dos días que me marché pero bueno el señor Bravo imagínese a ver cómo lo explica ha corrido desde el partido popular unido por Gran Canaria unido por Gran Canaria ahora va de la mano de los demonios de los que maltrataban a Gran Canaria bueno según él maltrata a Gran Canaria el desequilibrio ahora no ahora ya no los manzaron no no nos tiene nos tiene amansados ahora son muy nos tiene amansados bueno menos mal que llevaba la bandera yo no sé qué bandera le dieron señor Macías se ha tocado un tema muy muy normal y es la forma en que se eligen a los candidatos a nivel municipal como decimos se elija la persona prácticamente a nivel municipal las siglas parece que no son tan relevantes cuando la cercanía con esa gente que no gobierna con los que no pueden gobernar pues es tan es tan plausible si es cierto una cosa es indudable que las elecciones generales en este contexto en esta coyuntura van a hacerse notar ese resultado con posterioridad a las elecciones municipales reiteramos que es una situación que nos ha dado anteriormente antes las elecciones municipales servían casi como sondeo como termómetro para ver como andaban las cosas y solían marcar en mayor o menor medida las elecciones generales pero esta vez es al contrario como las generales son primero eso puede marcar después una tendencia favorable o desfavorable en función de quien de quien logre los mejores resultados a nivel nacional si es verdad una de las cuestiones que recalcaba al principio y que voy a decir ahora con el permiso de todas las personas que nos están viendo vamos a ver que nadie se la juegue pero no es una frase hecha esto no es una una declaración para ver si captamos la atención de la gente yo le voy a poner dos situaciones imaginemos una canaria sin representantes nacionalistas canarios como hemos tenido recientemente en Madrid estaremos primero expuestos a no tener la oportunidad de seguir avanzando de seguir en esa senda de progreso que hemos iniciado pero algo peor estaremos expuestos a retroceder o a perder algunos de los logros que hemos conquistado que hemos conquistado no por ser mejores no por ser más guapos y no por ser los que en ese momento teníamos todos los atributos para poder determinar sino porque se dio una circunstancia en los presupuestos generales con el partido popular y se supo arrancar acuerdos beneficiosos para ganar que con posterioridad también algunos los puso en práctica el partido socialista como consecuencia de que ya estaban consolidados de los presupuestos generales anteriores pero ahora imaginemos la otra cara de la moneda que es con dos representantes si con uno hemos consolidado unos acuerdos y además de eso beneficiosos e históricos para esta tierra con dos no solamente tenemos la oportunidad de mantenerlos sino de seguir sumando avances en esa senda de progreso que hemos iniciado de manera que Canarias gana no gana Nueva Canaria no gana ningún partido gana Canarias lo único que nosotros procuraremos siempre que tengamos opciones de estar con nuestros representantes ya sea en el Congreso o en el Senado en las cámaras donde nos toque es procurar que se consoliden avances de progreso que nuestros representantes no se dobleguen las directrices que no obedezcan a los intereses y las prioridades y las necesidades de las Canarias y de los Canarias y por supuesto que hay esperanza esperanza para seguir trabajando no para ir allí a figurar a hacernos amigos de nadie no nos vamos a hacer amigos de nadie somos representantes de una población que nos ha votado y por tanto estaremos defendiendo como no puede ser de otra manera y una pregunta Solís ¿cómo pretenden ustedes hacer eso ahora mismo con el si van solos los de Nueva Canarias por la provincia de Las Palmas y la coalición Canarias consigue algo por Tenerife o cómo se mezclan o si también Pablo está por ahí o el otro quiero decir ¿cómo van a organizar ese nacionalismo canario esa voz de Canarias si aquí en Canarias el nacionalismo no está organizado? quiero decir ahí me cuesta mucho pensar o sea no me cuesta nada pensar que este año ni Ana Abramas ni Pedro Quevedo van a estar en el Congreso de Diputados o sea eso es una asignatura pendiente quiero decir no vamos a tener esa fuerza pero no porque no crea yo también que es importante que tengamos esa voz que también el resto de diputados del PSOE del PP y del resto llevan canarios en sus filas quiero decir que muchas veces también vendemos el tema del nacionalismo pero yo entiendo como esa parte muy simbólica que a veces tiene estar y yo pues lo puedo ver está bien igual que el resto de comunidades autónomas que entienden que tienen un nacionalismo y algo que decir de tal pues tienen una representación en las cortes pero entiendo que el resto de las agrupaciones en el resto de España se organizan y también analizan y el diagnóstico y el diagnóstico que tienen ahora mismo tanto Nueva Canarias como la Comisión Canaria es desolador porque las cosas dicen o por lo menos todo pinta no pinta nada bien ni por un lado ni por otro de que se van a quedar sin representación y a mí eso me no me preocupa no me quita el sueño pero sí es verdad que está ahí antes tenía apuntado aquí para contestar porque a mí si no la apunto se me puede ir y me gusta contestar las cosas dejar clara una cuestión porque es lógica la hemos explicado en muchas ocasiones y tenemos que dejarla clara una vez más nosotros no es que tengamos una obsesión por estar enfrentados con Coalición Canaria esto no es una separación que nazca desde el principio del confrontamiento nace desde el principio que nosotros consideramos que defendemos una idea que se aleja mucho de la que defiende Coalición Canaria eso dejarlo claro en entrada pero si aquí en Telde por ejemplo se entiende independientemente de que después se puedan generar acuerdos de gobierno eso es una cuestión que puede pasar en muchas fuerzas políticas en algunas con menos escrúpulos que en otras pero sobre todo en nuestro caso nuestra desunión o nuestro distanciamiento no obedece a otra cuestión que consideramos que no se defienden de igual forma los intereses canarios mientras que nosotros los vemos de una perspectiva desde una idea más progresista en ese sentido es que Coalición Canaria a los hechos me remito se ha doblegado a la política derecha regionalista de la derecha vamos a decir nosotros mire aquí tenemos dos documentos que son una cuestión beneficiosa para Canarias aunque aparezca el logo del PP y el logo de Canarias por otro lado estos son acuerdos alcanzados y lo mejor que tienen tanto los documentos oficiales como las hemerotecas que fielmente nos recuerdan los comportamientos y andares de unos políticos y también los que no tienen otros esto no quiere decir que hayan dos cuestiones aquí una que es el primer y otra no quiere decir que eso sea perjudicial porque los acuerdos a los que se llegaron son beneficiosos para Canarias pero no podemos estar de acuerdo cuando donde hay que defender las cosas no se defienden adecuadamente y vamos a decir una cuestión apuntar lo decíamos antes fuimos en coalición con el Partido Socialista a las elecciones en el año 2015 pero ahora no van con el Partido Socialista ahora no van solos y explicamos una cuestión que hay que dejarla clara pese a que fuimos con una elección perdón en coalición con el Partido Socialista en una elección en 2015 nosotros apoyamos unos presupuestos con el Partido Popular dos concretamente 2016 2017 perdón y 2018 se nos tachó de conservadores es decir nosotros apoyamos un presupuesto porque establece unas medidas que son beneficiosas para Canarias e históricas pero sobre la marcha desde que tuvimos oportunidad cumplimos con nuestra palabra hicimos presidente del gobierno con nuestro apoyo evidentemente al Partido Socialista en la cabeza del señor Pedro Sánchez pero no hacía falta el pueblo de Nueva Canarias pero estaba predeterminado por esa coalición a la que confluimos juntos no, no, no termino de explicar la tercera cuestión eso no quiere decir que nosotros de repente nos hayamos hecho amigos íntimos del alma ni del Partido Popular ni del Partido Socialista y a un hecho concreto me remito después de aprobado el presupuesto general donde nos aportaban perdón donde se conquistaba el derecho al 75% el ministro Avalos quiso retrasarlo primer punto en el cual se nos enciende el piloto rojo y por tanto nos distanciamos del Partido Socialista y segundo punto el retraso en la firma del convenio de carreteras que se firmó a última hora no porque hubiera voluntad sino porque tenía que firmarse entonces nosotros tenemos claro que para ir secuestrados a unas elecciones vamos defendiendo las necesidades y los intereses solo y no lo doblegamos sino aquello que sea lo que Canarias necesita ni más ni menos pero son cosas que no van a llegar bueno a ver cuando se juega un partido puede pasar de todo y lo único que tengo claro es que el resultado se sabe cuando el árbitro pide al final está claro muy secuestrados no fueron porque votaron un presupuesto del PP pero vamos a ver reiteramos con unas condiciones históricas para Canarias si el voto de Nueva Tener no hubiese sido definitivo esas condiciones se hubiesen dado en absoluto en absoluto pero no fue nada pero no se demarcaron no se demarcaron Nueva Tener y el Partido Socialista el día después de las elecciones diciéndole al Partido Socialista no nosotros hemos ido conjuntamente con un pacto electoral el pacto electoral se acabó ya o sea hay yo los escrutinios y nosotros nos hemos sacado una senadora el Partido Socialista la perdió y hemos sacado un diputado gracias por dárnoslo y se demarcaron y apoyaron al Partido Popular y cuando fueron intentaron a reconducir el tema y sumarse al carro de que lo primero declaración del señor Pedro Quevedo fue la corrupción es que había que quitar a los corruptos por el caso Urte le estaban diciendo mira es que estás perdido porque los quitas ahora y no los los quitaste antes no apoyando los presupuestos de los corruptos es que se quedaron en ahí y el Partido Socialista cuando volvieron le dijeron no no tú te demarcaste el día después de las elecciones apoyaste al Partido Popular y ahora con nosotros en esta guagua no te montas otra vez la investidura de un presidente conservador presidente de derecha porque entre otras cosas no somos de derecha eso está clarísimo procuraremos siempre un gobierno progresista de izquierda pero es que en este momento estos acuerdos eran beneficiosos para Canarias pero con mucha diferencia con respecto y ojalá que se den más situaciones en las que el voto de aquí sea necesario para traer las perras y cuando la moción de censura don Pedro Quevedo aunque estaba dejándose notar no le estaban prestando atención el Partido Socialista estaba pactando y negociando con los vascos y con los catalanes no fuimos invitados a participar de los propuestos como no lo necesitaban para Canarias es decir el Partido Socialista José Luis pasa de nuevo a Canarias en cumple con Canarias es decir yo te recuerdo nada más los 8 millones de euros que tienen que ingresarle a la gente del campo y que no la han ingresado madre mía sí o los 42 millones de euros que recortaron de las infraestructuras educativas o los 2 millones de euros que no van ahí al Instituto Saulo Torón porque los recortaron también ¿y cuál la mayoría de Rajoy cuánto se recortó para Canarias? ¿todo? sí pero vamos a ver 8 millones en carretera que fueron todos para Galicia por favor que los compromisos que tenía Canarias que tenían que cumplirse en este 2019 el gobierno de España que gobierna Pedro Sánchez y que no a Canarias dice que apoyará a un gobierno progresista aunque sea malo porque ha dicho que es beneficioso a los pactos que alcanzó con el Partido Popular pero ellos van a apoyar a un gobierno progresista aunque no sea beneficioso para Canarias y no es beneficioso por los datos que te estoy dando ¿sabes que por ejemplo en el mes de febrero de 2018 en Canarias se bonificaron 407 contratos indefinidos y que en febrero de 2019 ya con Pedro Sánchez en el gobierno se han bonificado nada más 107 es decir son datos muy importantes que tenemos que saber porque afectan a la calle aunque ustedes le llaman macroeconomía pero esas 107 personas tienen nombres y apellidos y los 2 millones de euros que no van al Instituto de Saulo Torón son alumnos que no van a recibir ese dinero por una falta de compromiso del Partido Socialista a pesar de que Nueva Canarias esté empeñado en que hay que apoyar un gobierno socialista es decir votar a Nueva Canarias votar a Nueva Canarias es votar a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno de España es malo para Canarias solamente porque todo lo que incumple y con toda la falta de compromiso que incumple ya es malo para Canarias entonces yo creo que además lo he dejado aquí bastante claro José Luis que cuando mejor ha venido a Canarias es cuando el Partido Popular ha estado en el gobierno y te digo una cosa José Luis para que Canarias para que Canarias este tenga las cosas que ha conseguido los presupuestos de 2017 2018 no ha sido nada más un diputado el que lo ha sacado adelante porque te digo otra cosa el Estatuto de Autonomía de Canarias o el REF por ejemplo ha salido gracias a los votos del Partido Popular así que por ejemplo los presupuestos han salido gracias al Partido Popular a Ciudadanos al PNV a Coalición Canaria y a Nueva Canaria y el REF como el Estatuto de Autonomía ha salido gracias al Partido Popular gracias al Partido Socialista gracias a Nueva Canaria y a Coalición Canaria es decir es el consenso entre diferentes partidos políticos en el que el Partido Popular está incluido aunque aquí siempre también se dice que el Partido Popular no está en los consensos y en los diálogos para mejorar la vida si tiene mayoría que como ha funcionado por eso hemos sacado muchísimas cosas adelante gracias al consenso de Rubén pero te digo que no, no, claro es que los presupuestos de 2017 iba a terminar y si quieres habla pero es que no fue el programa no, no me gustaría intervenir y desmontarte 300 cosas pero mira yo he escuchado a ti he escuchado a él he escuchado a ella he escuchado a José Luis otra vez sí, pero comete la carrerilla comete la carrerilla claro, porque te quedas claro, pero ahora no pero en el diálogo tenemos que desmontar más cosas y te pones nervioso cuando te empiezas a dar rota ¿dónde estoy nervioso? vengo recta, final del programa un minuto para cada uno empezamos con continua ¿tiempo o el tiempo? es que aprovecho el minuto madre mía yo lo concluyo con lo que iniciamos del debate las encuestas son encuestas el caso que hay que hacerle por lo menos del Partido Socialista es el que queramos hacerle cada uno a nivel particular pero a nivel de partido lo que nos interesa es movilizar a la gente que vayan a votar que haya participación y que discriminen lo que es votar a un partido progresista de izquierda o votar a un partido de derecha simplemente eso José Luis bueno, vamos a ver benditas hemerotecas y digo benditas hemerotecas porque las amnesias colectivas y sobre todo cuando se acercan tiempos de elecciones son tremendas y grandes vamos a ver se aprueba un nuevo estatuto de autonomía y se aprueba un nuevo ref social con el gobierno del Partido Socialista y además una lucha histórica de Nueva Canaria eso no ha sido una cuestión de cuatro partidos que al final lo han firmado una lucha histórica de Nueva Canaria a las hemerotecas me remito perdón perdón no apoyaremos un gobierno de derecha porque no apoyamos ni el austericidio ni el tijeretazo los que menos tienen no pueden pagar las consecuencias eso no lo apoyaremos nunca tenlo por seguro siguiente cuestión muy sencillo apoyaremos gobiernos que estén con las mayorías sociales que estén con la pobreza y con la exclusión social con el derecho a la vivienda con las políticas que vengan bien para sanidad y para educación con una serie de derechos conquistados no con aquellos que nos lo quieren quitar y por último como bien dice Tino animar a que la gente se exprese con el voto pero con el voto útil no con aquel que lo único que va a hacer es sumar para quienes no nos van a representar como nos necesitamos y como deberíamos y ahí el ciudadano dirá mi voto también es útil porque mi tendencia es el voto el ciudadano tendrá que reflexionar que voto es más útil que voto confundimos el consenso con las matemáticas y el cambio de cromos las matemáticas y el cambio de cromos no es consenso eso en un momento dado me hacen falta 10 apoyos 15, 20 y voy cambiando cosas y negociando si me apoyas te doy esto para ti sea justo o no sea justo pero lo que yo quiero es tener apoyo para sacar mi trabajo eso no es consenso eso no es diálogo eso no es sumar y multiplicar eso es ganar voluntades y comprar voluntades a cambio de ciertas cosas que a cada uno según sus intereses a no agraria le viene bien al otro le viene bien y cada uno queda bien en su comarca y en su sitio pero eso no es diálogo y eso no es consenso el Partido Popular en su ADN en su ADN no existe lo que es el diálogo vale y lo ha demostrado desde la época de Aznar con el rodillazo que le daba igual todo lo que planteara por el senso y había que ir no a la guerra Aznar había que ir porque él pensaba y tenía mayores suficientes para pensar por toda España con los millones de personas que se manifestaron en toda España y el tipo fue porque quiso Rajoy frente a todas las locuras que planteó desde la reforma laboral hasta los planetas de usted él equilibra las cuentas claro y también equilibra las cuentas si yo tengo un partido que es corrupto desde arriba hasta abajo y ha faltado de la administración pública muchísimo dinero porque el partido más corrupto de España que es el Partido Popular no lo digo yo lo dicen los jueces con su sustencia vale por si acaso tal se ha llevado todo el dinero vamos a equilibrar los números equilibrar los números devuelvan las perras que se han llevado todos los del Partido Popular que no han devuelto ni un duro y eso es dinero de los españoles vale de administración pública entonces que me estén hablando ahora del Partido Popular de elecciones de diálogo de consenso de equilibrar las cuentas de lo que se han llevado los del socialista lo que no dieron lo que no va a ganar y lo que no... de ropa las perras ahora te lo voy a devolver que fácil es el discurso super fácil de mago yo soy demagógico y popular demagógico y popular dímelo Rubén es el tiempo de Seu pero no me puedes decir que la verdad no lo digo yo Rubén es el tiempo de Seu no es opinión es información Rubén es el tiempo de Seu Rubén tenemos que terminar el partido el único partido que ha aprobado una ley una ley que está recogido y que obliga ahora a las personas que cometen corrupción sean del partido que sean devolver el dinero es el Partido Popular que vuelvan las perras de aquí para atrás Rubén déjalo por favor que termine porque tenemos que terminar el programa y no me gustaría decir que nos vamos y él con la palabra en la boca como a ti tampoco te gustaría que te lo hiciera entonces el Partido Popular ha sido el que ha aprobado la ley para que las personas que cometen corrupción porque pueden ser de cualquier partido político sino de Andalucía y también descubrirá que ahí el partido también estaba metido y aquí en Guacanari también su alcalde anterior está condenado es decir que aquí todos los partidos políticos han tenido la mala suerte han tenido mira el Partido Popular al menos aunque no me respetan el alcalde anterior de Nueva Canaria está condenado por corrupción y la candidata de Maricarmen Castellano no ha ido ni a la cárcel ni está condenada por corrupción así que váyanse ustedes y le danse a la sentencia que pensen que solamente dicen ustedes las cosas cuando les interesa y decirle que el único partido político que ha aprobado una ley para que los corruptos sean del partido que sean devuelva el dinero es el Partido Popular yo entiendo que ustedes pues se ponen nerviosos porque empecemos aquí a hablar de los datos de lo mal que ha gobernado del Partido Socialista de los incumplimientos que tiene con Canarias y claro si hablamos de que a las personas que se dedican a la agricultura no le han llegado a los 8 millones y nos vamos a la aldea y se han encerrado ya 5 negocios que se dedicaban al cultivo pues a eso que si son personas obreras y que trabajan eso si preocupa José Luis eso si preocupa a la persona de ese dinero entonces eso si lo que preocupa y a ustedes no les gusta hablar de lo que incumplen y eso es el Partido Socialista en Nueva Canaria me encanta como nos respetan ves como admiten que al final están fallando al final la izquierda es la que hace que incumplen con los canarios incumplen con los españoles al final es cuando vienen los problemas como lo que le pasa a la gente de la aldea en el campo que no tienen sus 8 millones para rellenar el campo pues seguiremos debatiendo por supuesto este tema está en el aire don Tino don José Luis don Rubén don Segu gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más que política el debate político que se ha calentado al final del programa como siempre ahora cuando se ha puesto bueno gracias a los 4 por estar con nosotros y a ustedes por supuesto un millón de gracias por estar compartiendo este tiempo de debate ahora les dejamos compartiendo la programación de Canal 4 TV y volveremos por supuesto el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche en directo con ustedes aquí en Canal 4 TV en más que política el debate político G designated G G G G Gracias por ver el video.